A oficia este bloque 98 298 Continuamos aquí amigos en Poker Esport Radio Las dos preguntas que estaban Bueno, primero ¿Qué se siente haber hecho historia? Puesto número 17 Y teniendo en cuenta esto Digo que los pibes O la gente que juega Al póker siente que vos marcaste un camino Tanto en el lab Como también hoy en lo que es el main event De la World Series Desterrando entre comillas Porque he visto lo que te mandó También Fernando Que estaba muy contento y orgulloso De que se haya superado su puesto 65 Y bueno, eso primero Destacar la grandeza que pocos tienen Yo te digo lo que siento en esto Y por ahí Yo soy un poco reacio a escribir En Facebook Y qué sé yo Y bueno, esta vez Como me veo obligado Lo que siento por ahí Es un poco responsabilidad En que si bueno Es lo que yo dije Primero dije No, yo no escribo nada No digo nada No digo nada Porque no me siento No me siento ni más ni menos Que ayer Que no estoy igual O sea, tengo un tipo de personalidad Que no Que sí soy muy obsesivo Por lograr mis metas Por mejorarte vos Y por mejorarme mucho Pero eso lo siento conmigo mismo Y yo necesito el reconocimiento De un círculo muy chiquitito Digamos El resto Que logré cumplir un objetivo Ya te dije Hasta lo pensé Y lo dije Hago mesa final Y no juego más Lo dije Lo pensé Digo No juego más Abandonaba Abandonaba Sí Hago mesa final Digo Pero era como dejar Y decir Bueno Me dedico A un poco más A otras cosas Que por dedicarle mucho Al póker Dejo de lado O dejo de Pero Ya te digo Responsabilidad En el sentido De que De que De que Si tanta gente Me escribió O tantos chicos Que recién están empezando Y todo eso De por lo menos Mostrar un Un perfil Un poquito más humano Digamos De De que Porque en definitiva O sea Más allá Del Del logro Por ahí Llamarlo deportivo No sé Porque No sé si termina De ser un deporte O no ser un deporte Que se De que Se necesita habilidad Se necesita habilidad Sí Pero tratar De De hacerlo O sea Yo Ya te digo A mí me llama mucho La atención El tema de los brasileros Mucho más 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 unión entre ellos O sea Este es un juego Muy Muy egocéntrico Digamos Y donde todo El que te habla Todos saben Uno sabe más Que otro de póker Viste Con el que te sentés A hablar O donde vos te sentás A jugar una mesa Cinco, diez pesos O dos, cuatro pesos Todos te van a explicar La jugada Y todos saben más Viste Entonces ¿Qué es eso? Te digo lo que yo veo ¿No? O sea A mi punto de vista Es El ego En su máxima expresión Entonces Yo no me siento O sea Capaz que inflo Un pecho para adentro A veces ¿No? Es un logro obtenido También para vos Satisfacción Personal Pero Por ahí Sería bueno Que todos los que Los que O lo que Logremos algo Que se yo Tratemos de que Como decía Hay tantos chicos Que están queriendo Empezar O están empezando Están aprendiendo Que No porque vos ganes Un free roll O porque ganes Un torneo De 10 mil dólares Tazó Robin Hood Claro Porque Te golpea mucho Te golpea mucho A mi me golpeó El póker No sé O sea Capaz que el póker No tanto Porque a mi me dio Mucho el póker Pero Pero tuviste Muchos altibajos Pero tuve Yo tuve muchos altibajos Muchísimos altibajos Lo que es el lap Del 2009 Después tuviste Un down muy grande Después te vienen Dos logros de madero El cap Y después Diemes a finales Seguidas Después Después Sí, sí Muchos altibajos Bueno A la par Yo juego mucho En internet Donde también Tuve muchos logros Claro O sea Digamos Yo soy Tengo que ser Muy agradecido Del póker Pero Yo también Soy consciente De que Por ahí Algunos bajones Fueron Por cosas exteriores Al póker Digamos Por negocios O lo que sea Que por ahí Llegan a que A que tu banca Se baje Y todo eso Y ahí ya Ahí se Por eso El tema Del Del Van Rolly Está muy bueno El tema del libro Y todo eso Lo estuve leyendo Del Del Dock y Lidback Que Es lo primordial Entonces Como te decía Volviendo Al principio Lo que hablábamos Yo traté De que el torneo No me pese Claro Entonces yo creo Que por ahí Lo bueno Sería Yo ahora Te digo Hasta el día de hoy Sigo abriendo Correos Sigo abriendo El Facebook Sigo abriendo Cosas No me pese No me pese No me pese No me pese